Un vida en tus madrugadas Ladies and gentlemen La mega mezcla con Leo Nation Por Mega 97.9 Yo te di mi corazón y mis sentimientos Yo me enamoré de ti Desde el primer momento También sentí Que algo faltaba Tú no fuiste buena Tú fuiste muy mala Tú me saliste mala Mala, mala y cara 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 Tú me dejaste solo La cuenta de banco Y mi corazón vacío Ay, yo Y ahora me di cuenta Que no valió la pena Que no valió la pena Estar contigo Si tu corazón no es mío Tú me saliste mala Mala, mala y cara 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 Mala, mala y cara Mala, mala y cara Tú me saliste mala Mala, mala y cara 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 No te suplie Amar Yo sé que me decías Más Amores como el Tú Yo sé, solo se vive en una vez Solamente me queda brillar lo que tuvimos un día ¡Qué armonía! La estación más escuchada en el planeta Mega 97.9 Leo Nation Todo el mar, incáncate Reignorar como no limpias Mal saberme conformar A no tenerte a milagos No sigo es tarda agonía Perdo si no te supo No se que me decías más Amores como el tú No sé, solo se vive en una vez Solamente me queda brillar lo que tuvimos un día ¡Qué armonía! Me manda la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estarás Ha chorido tal pensar Cuando hacíamos el amor Un derroche de caricias y besos En el juego en nuestra habitación Te extraño, mi amor Te extraño, mi amor Trampo activo con DJ Zahed En la mezcla En los rayos En el show de janguejo Lo pusimos así Con DJ Zahed DJ Zahed DJ Zahed Yo estaba escuchando música exclusiva DJ Zahed Nosotros somos Yo, el Randy Yo me imaginé que tú tenías batería Y que todas las noches Te daba por ti la amiga Tú asumelo con día Yo te di consejo Y ahora quiero darte Tú para entenderme Tienes que fumarte Y me río No te enamores Que no sabía Saludos, Diana Bethy ¿Qué estás haciendo? Rico Rico Vamos a modelo de nosotros Si ya te conozco de la alaceta Porque no me da alacombe completa Estamos en alcohol Como bien Na No 快 ez Duques Vamos 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 sos que te lo pensó si te digo que no te imagino en cuatro te miento baby te miento la noche esta pa los dos bajo de la mitad o pa cogerte y darte con to y yo no se cuando fue que te veía que era empezó si te digo que no te imagino en cuatro te miento Baby, tu me ando DJ Zahed Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que buscarlo Quieres que caigan tentaciones Vea como me pones Ese acento que tienes No entiendo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ven suéltate No te me vayas y las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Hasta tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente veremos que tu furia No sigas dando la mente Tenemos toda la noche pa' que me enseñes de frente Todo lo que sientes Me huele a que no tienes nada de inocente Como te digo que no quiero hablar de amor Que soy contigo, tengo que pasar mejor Tranqui, déjalo así Quiero quedarme aquí Pégate, ven a mí, pégate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ven suéltate No te me vayas y las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Hasta tengo motivo pa' volverte a ver Te voy a dejar Mi número solo tiene que llamar Cuando me quede menos Que yo le voy a llegar Baby, aunque me quede lejos Bajo la nena de otra ciudad Pero le corre a mi flow Tenía curiosidad Y un beso me robó No nos tenemos que hablar Si con mirarlo nos entendemos D.J. Zahed Oh yeah, happy momoyo weekend Buenas noches, buenas noches a todos Let's go Estamos activos Momoyo weekend Oh yeah Trico Dica nueva a aquí no hay testigos como no 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 cuando mami quiero unirme tu cuerpo no pierdas tiempo y vamos para mi casa baile por dentro bailame lento tu paralizas el tiempo bailame lento bailame lento bailame lento bailame lento bailame lento cuando tu bailas así no no ¡Gracias! 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 En la que le dan a caba y no se quita Porque en Brasil todas son unas bellaquitas Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu boquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se apretan mi nombre Yo estaba escuchando música exclusiva DJ Zahed Nosotros somos DJ Zahed Como dice Dice, bien, bellaca, rico. Pa' ponerte, pa' ponerte bien, bellaca, pa' ponerte, pa' ponerte bien, bellaca. Y si provoca el bellagueo, mami, no te dan pa' ver y busca a tu amiga pa' cachérarle las nalgas. Tus amigas no son palgas, pero si quieren bellagueo, que se vayan a estar pa' casa. Me atrasada, lúcete, ven y yaquéame, tú sabes que yo soy más que él. Me atrasada, lúcete, ven y yaquéame, dale, envuélvete. Si preguntan quién te vio yo fui de los primeros, al igual de reggaeton yo soy de los pioneros, mami. Vamos a hacer el sexo, así que tírate la cama que yo yo te alegro. Una mujer que le guste guayarla, que no sea sucia, si le guste bellaquear, que le guste. Échate pa' acá pa' ponerte bien, bellaca. Una que le guste guayarla, que no sea sucia, si le guste bellaquear, que le guste. Échate pa' acá pa' ponerte bien, bellaca. Va a ponerte, va a ponerte bien, bellaca. Va a ponerte, va a ponerte bien, bellaca. DJ Zahed. Yo estaba escuchando música exclusiva de DJ Zahed. Nosotros somos Joe y Randy. Chambonea, dale chambonea, chambonea, dale chambonea, chambonea, dale chambonea, chambonea, dale 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 chamb ¡Suscríbete! 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 Saludos, Gira, saludos, estamos activos. Saludos, Gira, saludos, 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 saludos. Saludos, Gira, saludos, saludos, saludos. Saludos, Gira, saludos, saludos. Saludos, Gira, saludos. Saludos, Gira, saludos, saludos. Saludos, Gira, 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 saludos. Saludos. Saludos, Gira, 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 saludos. El gato volador El gato volador Hubo una fiesta en mi barrio Llegó Don Gato Llegó el gato Tom Llegó el gato Félix Llegó Silvestre También vino Galfi Pero hacía falta un gato ¿Saben quién es? El gato volador El gato volador El gato volador El gato volador La gente anda comentando Que todo esto se acabó No saben qué es lo que es Que el swing que buscan lo tengo yo Ay no te me pongas rígite Tampoco con cara larga Ay si esto es lo que tú quieres Aquí te traigo la salsa Lo traigo yo Lo traigo yo Lo traigo yo El swing lo traigo yo Salsa Water y reggaeton El swing lo traigo yo Un poquito sal Un poquito pimientizazo El swing lo traigo yo En el sabor aquí está el bofetón El swing lo traigo yo Espera Ya tú sabes oíste Ali Ali, Ali, sí Ay, 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 ay Oye, mago Qué rico Soy un chamaco con torque Bravo que no anda en lío Vengo de Puerto Rico Y criado En un caserío Por si acá te lo repito Esto no acaba, no Si tú lo que quieres es subir Aquí te lo traigo yo Lo traigo yo Lo traigo yo Así como, así como Papa me enseñó El swing lo traigo yo Y destaca de medallos Viejo Benicio El swing lo traigo yo Estamos en salsa, mamá Esto se encendió El swing lo traigo yo Lo traigo yo ¿Qué es lo traigo yo? How you doing? Mamá, yo weekend DJ Zahed Yo estoy escuchando música exclusiva DJ Zahed Nosotros somos Yo el grande El swing lo traigo yo 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 Salsa, batería y reggaeton El swing lo traigo yo Un poquito de sal, un poquito de pimiento y sazón Saludera, Madeline Are you doing? El sabor aquí está el momento Oh, yeah Lo traigo yo Contigo Ale Llegó el del swing lo traigo yo Mami Ale, ale, sí Ay, 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 ay Y es con el combate Ale Es moda Baby El cara troce Se convierte en lobo Pa' ponerte en pan de ponte Y si te invito Un bailecito en la placita Pa' que pruebes de mí Sin tu cinturita Báilame así, mamita Arriba de mí Como tira en ti Yo te quiero a morir Nena Tírame tu pin Yo tengo aquí tu swing Lo traigo yo Lo traigo yo Mamita, vente aquí Que yo quiero tu swing Lo traigo yo Lo traigo yo Yo tengo tu salsa La que te arrebata Lo traigo yo Lo traigo yo Para tu olla Traigo vigoya Lo traigo yo Lo traigo yo ¡Uh! DJ Zahed No te dejes engañar Por lo que parece hermoso No te dejes engañar Por lo que parece hermoso Que el amor no es solo sexo El amor no es solo gozo El amor no es solo sexo Que el amor no es solo gozo Que si te quiero te dice Que sin ti muero te habla Que eres mi vida te dice Mil chulerías te hablan Para las palabras Para las palabras Para las que se sienten Como el río y como el mar Y dice Fue mentiroso ese hombre Es mentiroso Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Zah, zah Una tiene que aprender A mirar muy bien la cosa Una tiene que aprender A mirar muy bien la cosa No te dejes engañar Por amor, color de rosa No te dejes engañar Por amor, color de rosa Que sin ti muero Te dice Que tú eres todo Te habla Que me perdone Te dice Mil chulerías te hablan Para las palabras Para las palabras Para las palabras Para las palabras No más Para las que se sienten Como el río y como el mar Y dice Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Es mentiroso Eres guapo, pero mentiroso De tanta mentira que está bien relojoso Que se escuche el coro Mentiroso, mentiroso, mentiroso Oye, ¿cómo es? Mentiroso, sabroso Digan lo que digan Yo a ser defundido el foco Mentiroso, mentiroso Pero sabroso Sabroso Mentiroso, mentira Mentiroso, mentira Mentira ¡Falbando! Que si me quiere, que si me muere Que yo soy todo su chulería Que no me aguanta, que lo perdone, que no lo vuelvo a hacer Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Que si me quiere, que si se muere Que soy su vida Y todo el mundo con la mano arriba Es mentiroso, 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 Y un tres, ocho, chocas con la verdad, no finges, si he venido, vayas, tú también. Se hizo tarde para ser felices, sin comentarios, yo no sé, cuatro mil razones, hoy no sobran para terminar con este estrés. Dosis de amor, hace aún falta, pero ninguno se dio. Ahora solo hay números en tu cabeza, de una relación que no da para más, ahora solo hay símbolos de suma y resta, sumas mis errores, resto tu bondad. Ahora soy la pieza en tu rompecabezas, que nunca hizo cuenta que no es cara, voy a enumerar todos nuestros errores, cuando llegue a cero todo acabará. Diez, nunca me dices que me amas, nueve, siempre cambió la verdad, ocho, cuando salgo de la casa, siete, casi siempre llego a las redes, seis, no me agradan los detalles, cinco, la estructura nos da igual, cuatro, se los apagó la llama, tres, casi voy a terminar, dos, si no hay amor, no hay nada. Es oportuno, el adiós. Ahora solo hay números en tu cabeza, de una relación que no da para más, ahora solo hay símbolos de suma y resta, sumas mis errores, resto tu bondad. Ahora soy la pieza en tu rompecabezas, que nunca hizo cuenta que no es cara, voy a enumerar todos nuestros errores, cuando llegue a cero todo acabará. Aquí empezó el conteo regresivo, cuando llegue a cero se acabó, tú te vas, yo me voy, nos vamos, los dos. Hay razón para quedarnos, tú conmigo, yo contigo, el amor está perdido, lo nuestro se terminó, sin remedio se murió. Aquí empezó el conteo regresivo, ni te quedas aquí, ni me quedo contigo, cuando llegue a cero se acabó, tú te vas, yo me voy, nos vamos, los dos. Esto no tiene salvación, no hay solución para el adiós, cada cual por su camino, ya que esto no nos convino, a buscar otro destino, porque esto fue un desatino de los dos. Aquí empezó el conteo regresivo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, cuando llegue a cero se acabó, tú te vas, yo me voy, nos vamos. Aquí empezó el conteo regresivo, cuando llegue a cero se acabó, tú te vas, yo me voy, nos vamos. Y cuando llegue a cero, dime quién es que te quiero, el amor se terminó, cuando llegue a cero se acabó, tú te vas, yo me voy, nos vamos. DJ Zahed Hoy se mueve Dices Dices Que vives como en una celda bien tomada Que junto a él Tus fantasías son contadas Y te ha negado hasta el derecho de sentir Dices Que sueñas con romper cadenas de tu nido Y derretir Viejos deseos que he guardado Se han transformado en tu único vestido Perdón Pero tú nunca te quedás Cuando es calmado ya tu sed siempre te vas Después te atoto cada porro de tu piel Vuelves con ese, ese que nada te da Nunca te quedás Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedás Dices Que sueñas con romper cadenas de tu nido Y derretir Viejos deseos que he guardado Se han transformado en tu único vestido Saludos a todos los bienvenidos A mi canal de Facebook, let's go ¿Estás bien? En mi canal de YouTube estamos activos, en vivo Viejos deseos que he guardado este Por Authority ними Porque noVi терriste Chao Y derretir Que sueñas con mi hardest ¡Ahora está duro! Y siempre sueñas con romper esas cadenas Si asotó toda tu piel Vuelves con él otra vez Compartela y comparte vivo Y esa sí bonita Y yo qué DJ Sao de la Paz Amiga Y siempre sueñas con romper esas cadenas Cuando has calmado toda tu sed Quieres romper cadenas Ya te quedas Amiga Y siempre sueñas con romper esas cadenas Vienes a dar un segundo de pasión Luego te vas y te alejas Nunca te quedas Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas Nunca te quedas Nunca te quedas Separemos nuestras vidas Que es mejor para los dos No luchemos por seguirla Y no vivamos más mentiras Y no vivamos más mentiras Nuestro amor ya fracasó Y el amor que me tenías Y el que te tenía Se marchó Se marchó de nuestras vidas Se marchó con las heridas Que le hemos dado tú y yo Hemos matado el amor La única unión de los dos Ya no tenemos Perdón Separemos nuestras vidas Ya entre tú y yo no hay amor Solo existe una mentira ¡Posa! Entre tú y yo no hay amor Solo existe una mentira Escucha mujer bandolera Para mí que tú no vales nada Entre tú y yo no hay amor Solo existe una mentira Nuestro amor ya fracasó El viento se lo llevó Y entre tú y yo no hay amor Solo existe una mentira Contigo yo no puedo seguir Sin ella yo soy feliz Y entre tú y yo no hay amor Solo existe una mentira ¡Alejate a poder! 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 Esta es la salsa que mueve, esta es la salsa de ahora, esta es la salsa de ustedes, la salsa que está de moda. ¡Van de cuenta! ¡Basa, basa, básalo! ¡Basa, básalo! Llegó la salsa que mueve, la salsa que se quedó, llegó la salsa que mueve, la salsa que se quedó, esta es la salsa de ustedes, baila la que te entregó, esta es la salsa de ustedes, baila la que te entregó. Esta es la salsa que mueve, esta es la salsa de ahora, esta es la salsa de ustedes, la salsa que está de moda. Esta es la salsa que mueve, esta es la salsa que mueve, salsa de ahora, salsa de ustedes, la salsa que está de moda. Esta es la salsa que mueve, 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 esta es la salsa que mueve ¡Gracias! ¡Gracias! Yo te miraré, tú me mirarás Y entonces que se acabe el mundo Pero ahora amor, bailemos otra vez ¡Dónde están las mujeres solteras! Que suban esa música Que van en esa luz Que quiero bailar conmigo ¡Gracias! Negra de la vida Que quiero estar junto a ti Revene a tu cintura Bailando contigo ¡Gracias! Que suban esa música Que van en esa luz Que quiero bailar contigo Que me suban el volumen Que quiero escuchar bien el voz Esa música bonita Que tú y yo estamos gozando ¡Gracias! Que suban esa música Que van en esa luz Que quiero bailar contigo Y bailando a media luz En el medio de la gente Voy a decirte a los niños, mami Que me gustan locamente Que van en el reloj Que suban esa música Que van en esa luz Que quiero bailar contigo Te quiero bailar contigo ¡ Awesome music! Ay, qué rico El piano Ferreira Y su compadre Arriba, bailador A media luz, a media luz Que quiso bailar contigo Suelta la cartera, mi amor Te lo digo Que quiero bailar contigo Que suba la música, por favor Que quiero bailar contigo Venga al medio del suelo Apriétame con la mano Que quiero bailar contigo Y no me digas que no Para bailar este rato Que quiero bailar contigo No hagas caso de rumor Que quiero bailar contigo Mira cómo bailan mis amigos Que quiero bailar contigo El canario cantando Que quiero bailar contigo Y mi orquesta tocando ¡Bien, kissed and that's all! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, kissed and that's all! ¡Bien! ¡Bien, kissed and that's all! ¡Bien, kissed and that's all! ¡Bien! ¡Y si, probation and that's all! ¡Bien, Sew, we go! Salsa, salsa, salsa conmigo, que quiero bailar contigo, y un merece para ti, que quiero bailar contigo, mi compadre yo si no bailo en sentido, que quiero bailar contigo, pa' Colombia entera, que quiero bailar contigo, y también pa' Venezuela, que quiero bailar contigo, en Lima, Perú, Panamá lo bailan en sentido, que quiero bailar contigo. Y también pa' mi quisqueya, que quiero bailar contigo, Puerto Rico no se queda, que quiero bailar contigo, que quiero bailar contigo, que quiero bailar contigo. Música 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 Cómo se mueve la cintura, cómo la mueve, me enloquece cuando se mueve, sabrosura, locura, qué chula, me gusta cómo mueve su cintura, don't stop, keep it up, what's up, dame más, más calor, más sabor, tiene control con ese movimiento de cadera, y quién le gana esta jeva, y quién le gana esta jeva, y quién le gana esta jeva, el no, yo no me atrevo, tiene candela, tiene candela, y si te pasas te quema, aunque tú no quieras te quema, Ay, qué buena está, esa jeva, cómo se menea, pero qué, 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 cómo se menea, pero qué, 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 cómo se menea, hey, en esta fiesta, caliente las mujeres, tan buena en esta fiesta, se mueven las mujeres, caliente. Oh, ya lo fuimos así, vamos, tío. No, vamos, tío. Oh, ya lo fuimos así, vamos. Vamos. No puedo más, ya no sé qué hacer, no soy el mismo de este dia. Chicas aquí, chicas allá, pero ninguna que me lleve de feliz. ¡Gracias! 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 Como el milagro que tanto esperé Eres la niña que siempre busqué Azul es tu inocencia que quiero entender Príncipe azul yo seré DJ Zahed Con la boca ya me lleva pa' tu bai bai Con la boca ya me lleva pa' tu bai bai Con la boca ya me lleva pa' tu bai bai Dale al teteo y chúpame la tetera Cuando ella lo mueve toda la vaina se me altera La grasa el piquete pasao' de loquera Tento a codorra me la llevo pa' donde quiera De ti me gusta to' Moviendo la chapa mami tato' El corito contigo a mi me ha costao' La mujer de mi vida a la que yo es mamá Tú eres la mujer que mama ma' Nunca me ha pegado los dientes Den Antetith La habla De la montera La masa de la montera La mamá de la montera La mujer de la. La mujer de la. La mujer de la. La mujer de la Mamá Juana! Mamá Dora, writings de los anges en通ают llä ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!